Aurora también jugará este miércoles, esperando ascender de aquí hasta el final del campeonato lo más que se pueda en los puestos de descenso para evitarse problemas en el próximo campeonato. Royal Party será su adversario en Santa Cruz. Aurora necesita escapar de las últimas casillas del torneo para zafar de la zona del punto promedio. Este miércoles tendrá una difícil visita a Santa Cruz, donde enfrentará a Royal Party, equipo que llega muy golpeado. Más estoy mentalizado en lo que va a ser el partido, creo que lo estoy dejando de lado la molestia y mentalizarme simplemente en que si voy a estar presente lo haré, trataré de hacerlo de la mejor manera. Ser contundentes en la definición y no entrar en la desesperación es lo que se maneja en la interna del equipo del pueblo, en el primero de los tres compromisos finales que le restan en la apertura. Tal vez no nos estamos encontrando los espacios que encontramos de visitante, porque creo que al estar ellos de local creo que tienen la obligación de salir y creo que nos permite aprovechar tal vez un poco más los espacios, pero más allá de eso son tres finales donde tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad posible. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.